En Telecompanes En el puesto de la estancia mi ilusión, canta mi pasión, canta Y la hija del portero Nicanor, ama mi canción, ama Y en el barrio se comenta ya nuestro cariño de perfume gauchón Con estilos similares, botanilla, rama, planta, margaritas Lo mismo que luz de amor y mi alazán con lo guapán Calopa con mi ilusión y canta mi corazón Yo le ofrecí margaritas y calmines Y por su amor en mis petis de jardines En mi canción dibuja mi corazón Porque en ella la dulzura se duerme, se queja Y mi pocho de su hijo trae hincha gozoso cuando a ver que voy Y este saludo para el Super Pombo Los Chaves En el puesto de la estancia mi ilusión, canta mi pasión, canta Y la hija del portero Nicanor, ama mi canción, ama Y en el barrio se comenta ya nuestro cariño de perfume gauchón Con estilos similares, botanilla, rama, planta, margaritas Lo mismo que luz de amor y mi alazán con lo guapán Calopa con mi ilusión y canta mi corazón Yo le ofrecí margaritas y calmines Y por su amor en mis petis de jardines En mi canción dibuja mi corazón Porque en ella la dulzura se duerme, se queja Y mi potro desde el lejos de limpiado sucio cuando a ver que voy Oiga señorita, bailamos Ay no, me he visto ya, me he visto ya ¿Cómo va a ser? Arranca el caballito ¡Ay, coñazo! ¡A gozar en la feria! ¡Ay, coñazo!